Hola, te habla Anibardo de DominandoWeb.com En este video te voy a enseñar de paso a paso como crear una página de servicios o también puede ser página de productos Y estoy seguro que este video te va a gustar y te va a ayudarte mucho en tu proyecto web Aparte de eso, también todos los recursos o todos los materiales que vamos a utilizar en este video al crear esta página de servicios Te voy a dejarte en la parte de recursos para que puedas descargar y así aplicarlos en tus proyectos web Ok, entonces los materiales que te voy a pasarte antes de poder crear página de servicios son los siguientes Primero, te vas a descargarte este artículo que dice todo sobre página de servicios En este artículo te vas a enterarte acerca de página de servicios, es decir, cómo tiene que estar diseñado Además, cómo tiene que estar hecho, es decir, cómo tiene que ser en sí una página de servicios Muy importante, este artículo te vas a descargarte, pues te lo voy a dejar en la parte de recursos Muy bien, continuando, otro punto también es nuestro boceto Es muy importante tener un boceto antes de poder crear una página web Porque si nosotros no tenemos un boceto, entonces no vamos a terminar, no vamos a concretar Es decir, no vamos a crear una página web profesional Ok, entonces es muy importante tener un boceto Esta herramienta también te he pasado Por si acaso, también el enlace para que puedas descargarte este software Para hacer los bocetos, te voy a dejarte en la parte de recursos Muy bien, este boceto ya lo tengo aquí preparado También te voy a pasarte este archivo para que puedas descargar Y también puedas hacerlo tu propio boceto viendo el boceto que te estoy mostrando Ok, también tengo ya contenidos, por ejemplo aquí, página de servicios y productos Que es lo que va a decir el título, que es lo que va a decir el subtítulo Por ejemplo, en este caso, en mi sitio web aquí, dominandoweb.com Esta parte, servicios, productos, yo lo voy a cambiar con otro nombre Tú también puedes cambiarlo, si deseas poner servicios, por ejemplo Tú quieres hacer páginas web para otras empresas o para otros negocios Entonces simplemente pones servicios o también puedes poner Este, trabaja conmigo o trabaja con nosotros Puedes revisar como 5 o 6 páginas o 5 o 6 sitios web de la misma temática Es decir, a los sitios web parecidos a tu proyecto web En este caso, como yo tengo productos Es decir, como yo estoy construyendo un sitio web de entrenamiento Es decir, de cursos online Entonces, en este caso, yo lo voy a cambiar a cursos online Por eso, en esta parte, el título va a decir cursos online O también puede ser productos Porque en sí son productos Pero son productos digitales Entonces, en este caso, tú lo vas a hacer de acuerdo a lo que yo estoy haciendo Pero en sí, en el artículo que te vas a descargarte Ahí te va a explicarte cómo tiene que ser una página de servicios O página de productos Muy bien, aquí ya tengo el título, el subtítulo El imagen, todo esto ya lo tengo aquí rellenado Ahora, esta guía también te voy a dejarte Para que puedas descargarte En la parte de abajo acá, donde dice hoja de guía Aquí tú vas a completar el título, el subtítulo Acerca del autor Después, cómo se llaman tus productos o tus servicios Aquí, por ejemplo, te dejo tres productos Mínimo sería bueno poner dos servicios o dos productos Y si tienes más, también puedes ponerlo todo ¿Ok? Muy bien Después, en la parte de abajo también va a decir Que es cómo deben de contactarte contigo Por ejemplo, tú ofreces el servicio de crear páginas web Entonces, esa persona que llegó a tu página de servicios Entonces, se convenció para poder contactarte contigo Entonces, tienes que dejar los medios Para que esa persona pueda contactarte contigo Ya sea llamando a tu teléfono O contactándote a tu correo electrónico En este caso, yo lo puse en mi correo electrónico Después, le puse el número de mi WhatsApp También pueden escribirme por Facebook Entonces, yo lo voy a poner estos tres contactos Para que esa persona pueda contactarse conmigo Y también, en la parte de página de servicios Es muy importante poner lo que es testimonios En esta parte no lo he completado nada Porque te voy a enseñarte algo muy interesante Es decir, el tema Divi tiene una función muy especial Y esto quiero enseñarte en este video También vamos a mostrar en la última parte Que es llamada a la acción Es decir, qué es lo que quieres que haga una persona Cuando llega a tu página de servicios Ya sea llamarte O quizás comprar un producto que tú vas a ofrecer en ahí O quizás, en este caso, podría ser Completar un formulario O quizás pedirte una cotización del precio de tus servicios Entonces, en este caso Lo que yo voy a mandar en llamada a la acción Es que esta persona pueda ver los planes Para que pueda acceder a los cursos premium Entonces, esto voy a llenarlo Por ejemplo, aquí Este es el boceto de mi página de servicios Aquí está el título El subtítulo Aquí va a ver la imagen En este caso, de mi persona Porque yo soy el encargado El responsable de este sitio web Después, una pequeña descripción Y luego, en la parte de abajo Va a ver los productos En este caso, serían los cursos Por ejemplo, yo voy a mostrar tres cursos por ahora Curso de WordPress Curso de cómo crear una página web Y curso de Divi Entonces, son tres productos O también podrían ser tres cursos online Entonces, en este caso Quizás tú no estás haciendo un sitio web de cursos Entonces, tú lo vas a mostrar productos ¿Ok? Muy bien En la parte de abajo Aquí son los medios de contacto Es decir, cuando esta persona está interesado En uno de estos productos O en uno de estos servicios Entonces, ¿de qué forma se va a contactarse contigo? Aquí va a ver tres medios de contacto Es decir, uno por WhatsApp Otro por correo electrónico Y otro por Facebook ¿Ok? Muy bien Luego, en la parte de abajo Aquí voy a mostrar los testimonios Es muy importante que haga testimonios De clientes o de estudiantes En este caso En mi caso, voy a ser De los estudiantes míos Que han dejado sus testimonios Eso es lo que yo voy a poner aquí En tu caso, puede ser Los testimonios de los clientes Que han opinado de tu servicio O de tu producto ¿Ok? Es muy importante poner esta parte Y por último, va a haber una llamada a la acción Es decir, en esta parte Vamos a indicar de manera concreta Es decir, en palabras simples Qué es lo que tiene que hacer Esa persona que llegó A nuestra página de servicios O productos ¿Ok? Entonces, esto vamos a construir En este video Muy bien Estos archivos te los vas a descargar Va a estar en la parte de recursos De este video Igual manera, también este boceto También te vas a descargarte Y luego, también este artículo Acerca de páginas de servicios O productos También va a estar En el apartado de recursos ¿Ok? Entonces, muy bien Entonces, ahora empecemos Antes de nada Voy a cambiar el nombre En este caso me dice servicios Voy a hacer clic acá No tenemos nada por ahora Para poder cambiar este nombre Simplemente voy a editar página En la parte superior En la barra superior Aparece editar página Voy a hacer clic acá Y luego, en esta parte Esta parte de servicios Voy a eliminar Y voy a poner cursos online En tu caso Vas a poner servicios Si vas a ofrecer servicios De crear páginas web Servicios de hacer diseño gráfico No lo sé O quizás vas a hacer Productos O vender productos Entonces tendrías que poner Productos En mi caso Como son cursos Entonces voy a poner Cursos online Muy bien Ahora sí En esta parte Donde dice actualizar Voy a hacer clic acá Actualizar Antes de eso Tengo que cambiar El url Porque si voy a mi Página de inicio O ver Ya cambió el nombre Dice cursos online Pero si te das cuenta En el url En la parte superior Aparece Dominando web.com Slash servicios Entonces ¿Qué hago? Tengo que cambiar eso Voy a cerrar este x Que dice Página actualizada Cierro Hago clic acá Y en esta parte Aparece servicios Entonces ¿Qué hago? Editar Y aquí voy a borrar Esta parte Guardar Y automáticamente Se va a cambiarse Es decir En vez que diga servicios Va a decir Cursos online Muy bien Ahora sí Voy a actualizar Me dice que la página Se ha actualizado correctamente Y si hago clic acá Ver página Ahora sí En la parte de url Me dice Dominando web.com Slash cursos guión online ¿Ok? Muy bien Entonces Ahora sí Vamos a comenzar A construir Nuestro Página de servicios En este caso Página de cursos online Podría llamarlo Página de productos Entonces Habilito el constructor visual Y siempre tengo que trabajar Con mi boceto Pues voy a ir a la parte superior Y en esta parte Pues voy a agregar Una sección Hasta aquí Y dentro de esa sección Va a contener Una fila Con una sola columna Y en esa fila Va a contener Cuatro módulos Es decir En este caso Sería tres módulos Un módulo de texto Otro módulo de imagen Y otro módulo de texto Muy bien Entonces Lo que voy a hacer aquí Es elegir esta parte Empieza a construir Hago clic acá Muy bien Automáticamente Se agrega Una sección Ahora voy a agregar Una fila Con una sola columna Y luego Un texto Me vengo a la parte inferior Y le pongo El módulo texto Es decir Voy a insertar El módulo texto Esta parte Voy a eliminar Activo Esta opción Para poder Pegar los textos Me voy a venir A mi documento En esta parte Voy a copiar Esta parte Donde dice Toda esta parte A ver Voy a copiar Copiar Y luego Pues voy a venir A esta parte Y lo voy a pegar Muy bien Esta parte Que dice Título Voy a borrar Subtítulo También voy a borrar Y lo que quiero Es que se comporte El curso online Como título Es decir Como H1 Entonces Selecciono esta parte Pongo H1 Y esto Pues se comporte Como subtítulo ¿Verdad? Entonces Ahora si Voy a ir a la parte De diseño Texto Voy a alinear Centrar Lo que quiero Es que El H1 En esta parte Voy a Eligir El H1 Quiero que esté Un poco más grande En este caso Voy a poner Tamaño 40 Ahí está Bien Muy bien Ahora si Está bien Muy bien Ahora si Voy a guardar Ahora lo que voy a hacer Es agregar Otro módulo En este caso Sería imagen Entonces me vengo aquí Voy a agregar Módulo imagen Hago clic acá Imagen Me vengo a la parte Inferior Aquí está imagen Muy bien Hago clic acá En esta parte Voy a subir Un imagen mío También puedes subir Y si en caso Si estás haciendo De una empresa Este sitio web Entonces puedes poner El logo de la empresa Muy bien Entonces En este caso Lo que voy a hacer Es subir mi imagen Esta es la imagen Que voy a utilizar También voy a utilizar Estos tres imágenes Entonces voy a seleccionar Los cuatro Y voy a subir Lo suelto aquí Ahora si Voy a elegir Esta imagen Subir imagen Ahora me voy A la parte De diseño Alineación Centrar Tamaño En esta parte Puedo jugar Con el tamaño Voy a hacer Lo más pequeño posible A ver Tamaño 15 Estaría bien Luego me vengo A la parte De borde Y aquí voy a escribir 100% Es decir Borde Yo quiero que esté Dentro de un círculo Entonces voy a escribir Acá 100% Ahora si Inmediatamente La imagen Pues aparece Dentro del círculo Ok Entonces Guardamos Ahora voy a ver Mi boceto Me dice que tiene que haber Un texto Sería esta Voy a copiar Este texto Copiar Y luego me voy A esta parte Y agrego Otro módulo En este caso Voy a agregar Módulo Texto Voy a borrar Esto voy a Activar Luego voy a Pegar el texto Voy a ir a la parte De diseño Texto En este caso Este texto Voy a centrar Muy bien Ahora si Este sería El encabezado De mi sitio web En este caso Está diciendo Cursos online Cumple tus sueños Prepárate Para tu futuro Que esperas Para crecer Ok En esta parte Dice Me llamo Niberdo Choque Tú también Puedes poner Me llamo Walter Me llamo Pedro Soy diseñador Gráfico Soy diseñador Web No lo sé Cuál será Tu especialidad De acuerdo a eso Y si en caso Si estás haciendo Un sitio web Para una empresa Entonces tendrías Que poner El nombre De la empresa A qué se dedica Esta empresa Cuál es el objetivo De esta empresa Qué puede Hacer esta empresa Y desde qué año Esta empresa Está funcionando Y cuántos años Todo esto Puedes resumirlo En esta parte Muy bien Voy a ver a mi boceto Ahora me indica Que tengo que subir Los productos Ahora sí Voy a agregar Otra sección Hago clic acá En el azul Regular Y luego pues Voy a agregar Una fila Con una sola columna Y dentro de esa columna Voy a agregar texto Porque aquí me aparece El título Entonces Voy a ir aquí A mi material El subtítulo En este caso Sería subtítulo Porque solamente Una página Puede tener Un título Voy a copiar esto Y luego voy a Pegar en esta parte Esto voy a Eliminar Voy a activar Esto voy a pegar Y todo esto Quiero que se comporte Como H2 Hago clic aquí Diseño Voy a centrar Este texto Me vengo a la parte Inferior Centrar Muy bien ¿Qué quieres aprender hoy? Muy bien Entonces en este caso Voy a poner Mis tres cursos Para ello Voy a activar Esto Voy a agregar De cuatro columnas Una fila De cuatro columnas Y en cada columna Pues voy a agregar Anuncios Pero antes de eso Esta parte Voy a eliminar Te voy a enseñar Algo muy interesante Vamos a abrir En una nueva pestaña Página de inicio En este caso A ver Clic derecho Abrir en una nueva pestaña Y lo que vamos a hacer Aquí es Algo muy interesante ¿Ok? Toma atención Voy a habilitar El constructor visual En mi página de inicio Y luego voy a venir A la parte inferior A esta sección Donde dice Cursos Nuestros cursos Disponibles Lo que voy a hacer Es guardar Esta fila ¿Ok? Voy a hacer Clic acá En este icono Que aparece Y luego En este apartado Voy a poner El nombre A esta fila En este caso Voy a poner Cursos Y luego Guardo En biblioteca Solamente pongo El nombre Y guardo En la biblioteca Hago clic acá Ahora sí Me vengo A la parte inferior Otra vez Y esta parte Ahora sí Ya no va a ser La fila Sino Esta sección Es decir Sección de testimonios ¿Qué hago? Hago clic En este icono Voy a poner Nombre aquí En este caso Sería testimonios Ahora me vengo A la parte inferior Y activo Esta opción Que dice Hacer que este artículo Sea global Activo Y guardo En el primero No has activado ¿Verdad? Eso te explico Por qué ¿Ok? Pero mientras Aquí vamos a activar Y vamos a guardar También en la biblioteca Muy bien Una vez hecho esto Vamos a activar Esta opción Y luego vamos a guardar Y luego vamos a salir De nuestro constructor Visual En página de inicio Y luego Cerramos esta pestaña Ahora sí Vamos a regresar A lo que es A página de servicios O página de productos O podría ser También otro tipo De páginas ¿Ok? Muy bien En esta parte Lo que vamos a hacer Es hacer clic En esta opción Es decir Vamos a agregar Una fila Pero en este caso No vamos a agregar Una fila Y vamos a diseñar Sino que vamos a agregar Una fila Que está guardada En la biblioteca de Divi Esto es muy interesante ¿Verdad? Entonces para ello Hacemos clic En esta pestaña Donde dice Añadir desde biblioteca Hacemos clic acá Vemos que no aparece Entonces ¿Qué pasa? Vamos a cerrar esto Activamos esta opción Guardamos Y luego vamos a salir De nuestro constructor visual Muy bien Ahora sí Ya lo vemos Nuestro página de servicios En este caso Mi página de cursos online Habilito otra vez Lo que es el constructor visual Y luego me vengo A la parte inferior Y otra vez Hago clic acá Donde dice Agregar una fila Esta vez Voy a hacer clic acá Donde dice Añadir desde biblioteca Hago clic acá Y podemos ver aquí Cursos Porque esa fila De nuestra página de servicios Hemos guardado En nuestra biblioteca de Divi Para que nosotros Podamos reutilizar Es decir Para ya no estar Diseñando otra vez Solamente hacemos Clic en este Ícono O en ese botón Que aparece Y luego pues Automáticamente Va a agregar Interesante ¿Verdad? Entonces ahora sí Vamos a modificar Esta parte Que es subtítulo Hago clic acá Me voy al diseño A esta opción H2 Y esta parte Pues voy a poner Un poco más grande En este caso sería 35 Y quiero que esté De negrita Hago clic acá Donde es regular Volt Muy bien Ahora sí Cursos online Cumple tus sueños Prepárate para tu futuro ¿Qué esperas para crecer? También puedes modificar El diseño Esto te voy a dejarte A tu criterio Para que lo puedas Hacerlo De la mejor manera posible Y si venimos aquí En la parte inferior Pues acá dice ¿Qué quieres aprender hoy? Aquí están Los tres cursos ¿Ok? Muy bien Ahora sí Vamos a nuestro boceto Ahora me indica Vamos a agregar Lo que son Los botones de contacto Entonces para ello Vamos a agregar Otra sección Hacemos clic acá Agregar sección Vamos a agregar Una fila Con una sola columna Agregamos El módulo texto Y luego vamos aquí Vamos a copiar A ver dónde estamos Subtítulo Aquí dice ¿Tienes duda? ¿O quieres comunicarte conmigo? Bueno Desde aquí La parte de la descripción Más Y luego vamos A esta parte Eliminamos Activamos esta opción Esto voy a cerrar Para que no me moleste Y luego voy a pegar Muy bien Ahora voy a borrar Lo que es subtítulo También voy a borrar Lo que es la parte De la descripción Este subtítulo Voy a seleccionar Quiero que se comporte Como H2 Muy bien Me voy a la parte De diseño Textos Voy a alinear A lo que es Al centro Después me vengo A la parte inferior Selecciono H2 Ahora el tamaño Voy a poner 30 Y también quiero Que esté de negrita Hago clic acá Volt Muy bien Ahora sí Voy a guardar Luego voy a agregar Otra sección O mejor dicho Otra fila Con tres columnas Aquí está Porque en mi boceto Me indica que va a haber Tres contactos Es decir Tres iconos O tres opciones Para que se pueda Contactarse conmigo En la primera Voy a agregar Lo que es anuncio Es decir Voy a agregar El módulo anuncio Porque con esto Voy a trabajar En esta parte Voy a poner Correo electrónico A ver Voy a revisar mi guía Tengo que poner Esta opción Que es email Entonces voy aquí Aquí voy a poner Email Luego en la parte Del texto Aquí voy a eliminar Y voy a poner Acá mi correo electrónico En este caso Nibardo.cb Arroba Dominando Web.com Muy bien Ahora sí Me voy a la parte De abajo Imagen e icono Aquí voy a elegir Un imagen Ya lo tengo subido Esto voy a seleccionar Ahora sí Me voy a la parte De diseño En esta parte Imagen e icono Pues en esta parte No lo voy a hacer Nada Solamente vengo A la parte Inferior Donde dice Texto Voy a alinear Muy bien Ahora sí Este módulo Voy a duplicar Dos veces Una Dos Arrastro aquí Lo suelto Arrastro aquí Y lo suelto Muy bien Aquí voy a poner Whatsapp Y en la parte De abajo Voy a escribir El número De mi Whatsapp Muy bien Ahora sí Voy a cambiar La imagen Hago clic acá Después Hago clic en esta opción Este es el icono De Whatsapp Subir una imagen Ok Ahora sí Voy a modificar Esta tercera opción En este caso Voy a escribir Facebook Messenger Después aquí Voy a poner Escríbeme Ahora voy a cambiar La imagen Hago clic acá Cambiar imagen Aquí está El logo De Messenger Muy bien Ahora antes De poder cerrar Antes de poder guardar Voy a ir a mi guía Aquí tengo El URL De Messenger Es decir Cuando esa persona Hace clic Va a llevar A su página De Facebook Para que pueda Contactarse conmigo Copiar Esta parte Entonces me voy A la parte de texto Selecciono esta opción Que dice Escríbeme Y luego hago clic acá Donde dice Insertar URL Hago clic acá Y donde dice URL Aquí voy a pegar Muy bien Ahora lo que quiero Es que se abra En una nueva ventana Hago clic aquí Y elijo La segunda opción Ok Y guardo Y si tú haces clic En esta opción Pues se va a abrirse En una nueva pestaña Muy bien Voy a ver mi boceto Ya terminamos Esta parte Porque Esto es muy importante Porque cuando una persona Va a llegar A tu página de servicios O a tu página de contactos Y va a estar convencido Con uno de estos productos O con uno de estos servicios Entonces Lo siguiente Que tiene que aparecer Es De qué forma Se puede contactarse Contigo Ya sea Escribiendo A tu correo electrónico O escribiendo A tu WhatsApp O recibiendo Las llamadas telefónicas En este caso Yo lo voy a poner Estas tres opciones O estas tres vías Ahora Si tú quieres Contactarte conmigo Entonces aquí está Mi correo electrónico También por WhatsApp Puedes contactarte conmigo Ok Entonces Muy bien Ahora vamos a ir A nuestro boceto ¿Qué es lo que sigue? Bueno En esta parte me dice Que sigue los testimonios Muy bien Si te recuerdas Hace poquito Hemos guardado De manera global Los testimonios De página de inicio Muy bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos guardado Como una sección ¿Verdad? Entonces Hacemos clic acá Y otra vez Vamos a añadir Desde biblioteca Hacemos clic aquí Y aparece de color verde Lo que es la parte De testimonios ¿Por qué? Hacemos clic acá Muy bien Aquí están los testimonios Muy bien Te explico esta parte ¿Por qué hemos guardado De manera global? De hecho En mi curso de Divi Pues lo profundizo Esta parte ¿Ok? Entonces ¿Por qué hicimos O por qué guardamos De manera global? Bueno Si nosotros vamos a modificar Aquí un testimonio O quizás vamos a agregar Dentro de esta sección Otro testimonio Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? También se va a modificarse De manera automática En nuestra página de inicio Eso es algo muy interesante Es decir Tú ya no tienes que estar Yendo página por página Para modificar Si no Solamente modificas En una página Y el resto Se modifica automáticamente Es por eso Que nosotros hemos guardado De manera global Muy bien Ahora para finalizar En la parte de abajo Aparece que es Llamada a la acción Eso sí Vamos a agregar Otra sección Hago clic acá Regular Después agrego Otra fila Con una sola columna Agrego un módulo Llamado Texto Luego me vengo A esta guía Voy a copiar Desde aquí Copio Y luego voy a esta parte Esto voy a eliminar Activo esta opción Luego pues voy a pegar Elimino lo que es Subtítulo Elimino la parte De la descripción Esta parte quiero Que esté como H2 Muy bien Ahora sí Voy a ir a la parte De diseño Voy a alinear Los textos A lo que es Al centro Muy bien Ahora vengo A esta opción H2 El tamaño Quiero que esté 30 Muy bien Ahora sí Esta es llamada A la acción Es decir Cuando una persona Viene Va a revisar Tu sitio de servicios O mejor dicho Tu página de servicios Ve los testimonios Entonces se convence Entonces dice Muy bien Que hago En este caso Como yo estoy vendiendo Cursos Tengo cursos Premium De wordpress Entonces Y además También voy a agregar Más cursos Entonces Que es lo que va a hacer En esta parte El estudiante va a decir Acceda a todos los cursos De dominando web Entonces En esta parte Hay una descripción A ver Voy a modificar Me parece que está Medio raro Si Porque está repitiendo Entonces Esto voy a borrar En vez de eso Voy a poner Que diga A ver Elige un plan Y empieza a estudiar Entonces Eso voy a poner acá Muy bien Ahora si Esto voy a copiar Luego me vengo A esta parte Voy a editar Porque no me está Convenciendo Porque esto está De la parte superior Entonces voy a activar Y copio Mejor dicho Voy a pegar Muy bien Ahora si voy a guardar Ahora si En esta parte dice Acceda a todos los cursos De dominando web Elige un plan Y empieza a estudiar Entonces Que es lo que tiene que ver acá Pues automáticamente Un botón Para que pueda llevar A la página De precios En este caso Ahora si digamos Tu ofreces El servicio De crear páginas web Entonces Que es lo que tiene que Aparecer en esa opción Pues un botón Que diga Contáctame O escríbeme Entonces cuando esa persona Hace clic Pues que le lleve A la página De contactos Para que pueda escribir O si deseas Que llene un formulario En esta parte También puedes hacerlo Mientras tanto Voy a agregar un botón Voy a venir A la parte inferior Donde está A ver En esta parte Está el módulo botón Muy bien Aquí voy a poner El texto El texto dice De esta forma Ver todos los planes Copio esto Y luego me vengo A esta parte Pues voy a pegar Ok Muy bien Ahora si La parte de diseño Alineación Voy a centrar Este botón Luego Pues voy a personalizar Lo que es el botón Hago clic acá Y luego en la parte inferior Pues voy a poner El color de texto Blanco Color de fondo Voy a poner Color azul Estaría bien El color del borde Azul le pongo Muy bien Y lo guardo Muy bien Que más aparece Voy a ver a mi boceto Hay un pequeño texto Debajo de este botón Si Efectivamente Acá dice Únete a más de 1500 estudiantes Pues Y gracias a Dios Pues efectivamente Ya son más de 1500 estudiantes Entonces Es necesario mostrar La cantidad de estudiantes Si digamos Tú tienes 3, 4, 5 clientes Entonces ponlo Esa cantidad de clientes Es decir Han disfrutado 3 clientes De mi servicio O de mi producto Entonces ponlo Es muy importante Poner estos datos Ya que esto nos ayuda A conseguir más clientes Ok Entonces Vamos a ir a esta parte Textos Y otro punto También Este No te vas a inventarte Los números Eso es muy malo Es decir Tienes que poner Tal como lo tienes Si tienes 2 clientes Ponlo 2 clientes Y si tienes 5 clientes Ponlo 5 clientes Y si no tienes todavía Ni un cliente Entonces no lo pongas Ok Entonces en esta parte Hay que tener mucho cuidado Ok Entonces En este caso Pues yo ya tengo Ya más de 1500 estudiantes En Udemy Ya tengo más de 1000 estudiantes Y también acá En Dominando Web También tengo ya Más de 300 estudiantes Entonces sumado Y con otras plataformas Más Pues ya llegó Más de 1500 estudiantes Muy bien Entonces ahora Pongo la parte de diseño Voy a centrar este texto Muy bien Ahora si En esta parte Donde dice Ver todos los planes Hago clic acá Enlace Aquí yo puedo pegar Lo que es el enlace De página de contactos Simplemente Hago clic derecho Copiar dirección de enlace Y aquí voy a pegar Muy bien ¿Para qué? Para que cuando esa persona Haga clic en este botón Pues le va a llevar O le va a cargar Página de contactos Y por ese medio Te va a escribirte Acerca de sus consultas O quizás tiene O quizás tiene Algunas dudas No lo sé Entonces todo esto Te va a escribirte Muy bien Entonces vamos a revisar Ya tenemos el encabezado De nuestra página de servicios Ahora el diseño Tú lo puedes modificarlo Ya que el tema Divi es fácil de utilizar Puedes modificar Puedes poner Otro tipo de texto Muy bien Aquí ya tenemos Los productos En la parte de abajo Tenemos los medios De contacto Luego tenemos Los testimonios Y por último Tenemos la llamada A la acción Muy bien Te explico esta parte Antes de poder terminar Una página de servicios O una página de productos Tiene que contener La parte que es Encabezado Fundamental Esto es lo primero Que van a ver Las personas O los usuarios Que van a llegar A tu página Luego tiene que contener Los productos O servicios Que tú ofreces ¿Ok? Aquí tienes que explicar Detalladamente También Cómo deben Contactarte Contigo Es muy importante Esta parte Tiene que haber Estos medios Por las cuales Este usuario Pueda contactarse Contigo También debe haber Testimonios Muy importante Ya que los testimonios Ayudan a los usuarios A tomar decisiones ¿Ok? Después por último Llamada a la acción Esto es fundamental Es decir ¿Qué es lo que quieres Que hagan estas personas? Ya sea Comprar productos Llenar un formulario O llamarte A tu teléfono O escribirte A tu correo electrónico Muy importante Tiene que haber Siempre una Llamada A la acción ¿Ok? Entonces Esta guía Te voy a pasarte Para que puedas Descargarte También te voy a pasarte Este boceto Para que tengas Como una guía Y también te voy a pasarte Todo lo que es Este artículo De todo Sobre página De servicios Muy bien Entonces Antes de poder salir Siempre tenemos Que guardar Hacemos clic Acá Guardar Y luego salimos De nuestro Constructor visual Muy bien Ahora si Podemos disfrutar De nuestra página De servicios O página De productos Muy bien Entonces Si ahora visitas A mi página De cursos online Pues vas a ver Este mismo diseño Quizás viendo Algunas mejoras Y espero que este video Te pueda ayudarte De cómo crear Una página De servicios O página De productos Muy bien Entonces Y si tienes Alguna duda O alguna pregunta Pues escríbeme Yo gustosamente Te voy a responderte Y si es posible Te puedo ayudarte Muy bien Entonces Eso sería todo Y conmigo nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!